Pero Mehmet es mi vida. Sí, reconozco que él es mi punto débil. Sé que me comprendes, tú eres mi amigo, Enjin. De hecho, no comprendo, Gumus. Gumus, mira, te digo esto como amigo. Arriesgas todo por un hombre que ni siquiera te merece. Él pronto te volverá a romper el corazón. Siempre lo hace, ¿no es así? Y tú siempre lo perdonas. Él te hace daño y tú lo perdonas. Y como ya sabe que siempre estarás ahí, a él no le importa hacerlo, por eso hace lo que quiere. Porque él sabe que tú siempre estarás dispuesta a perdonarlo. Te equivocas, ahora es diferente. Nada es diferente. Gumus, mira, si un jarrón se rompe, no importa cuánto intentes repararlo, seguirá estando roto. No puede ser como era antes. En mi opinión, su relación ya está muerta. No pienso que tengas un lugar en esa familia ni en ese matrimonio. Desperdicias tu vida. Estás desperdiciando tu vida por ellos y todo en vano, Gumus. Si Mehmet no está en mi vida, entonces no tiene sentido. Sí, puede que tengas razón, pero por este amor yo estoy dispuesta a todo. ¿Incluso renunciar a ti misma? Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!